Se hackearon las cuentas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango, por lo que el Partido Acción Nacional habrá de pedir que se investigue e incluso que si es necesario se contrate personal para tener seguridad digital. Así lo aseguró el director jurídico del PAN, Gerardo Galavís Martínez. Las cuentas del IEP se fueron hackeadas, pero bueno, ya se está llevando a cabo una investigación, ya se presentaron denuncias penales al respecto y bueno, tenemos conocimiento porque así nos lo informaron de que las áreas administrativas y sobre todo las de comunicación del Instituto Electoral están trabajando ya no solo en el restablecimiento, sino en el lindaje que se tiene que llevar a cabo de las cuentas del IEPC. Digo, es una cuestión muy delicada y además así coincidimos los presentes el día de ayer. Es una cuestión muy delicada ya que se maneja una información muy privilegiada y igualmente muy delicada y de gran importancia para este proceso electoral, pero sobre todo para la ciudadanía de Durango. Nosotros solicitamos en la mesa de las comisiones que se lleve a cabo estos trabajos para el blindaje de estas cuentas porque debemos ser garantes de que la gente tenga certeza en este proceso electoral. Entonces, con la facilidad que se hackean estas cuentas es muy grave para nosotros, pero sobre todo para la ciudadanía. No sabemos dónde puedan dar esta información tan delicada, en manos de quién. Gracias. 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 Gracias.